Por ti María, se ha escrito la poesía más hermosa Por ti María, los niños cultivaron una rosa Es María, nuestra madre, quien nos convoca cada día de su mano Llegaremos al encuentro de su Hijo Jesús Abramos nuestros corazones para descubrir su amor maternal Junto a Catalina y Belén, meditaremos hoy El Señor es contigo El Señor es contigo Esta frase de la Biblia siempre va después del no tengas miedo Desde que naciste, Dios ha estado contigo Porque te cuidó como a su perla preciosa, a su rosa exquisita El Señor es contigo Él te preparó desde muy niña, con sus manos santas Para que fueras después su madre santa Todo el amor infinito de Dios cuidando una flor llamada María Estuvo contigo en tus años de infancia Cuidando a la niña más bella, más santa, más querida Te cuidó en la adolescencia, preparando tu alma y tu cuerpo bendito y santísimo Para la maternidad El Señor está contigo, te lo dijo un arcángel y él sabía lo que decía Contigo estuvo en los años de tu embarazo, dentro de tu seno, haciéndose un niño por amor a nosotros Toda tu vida terrena estuvo contigo y tú estuviste con él Fuiste madre, nueva Eva, corredentora El Señor es contigo, estuvo contigo en la cruz muriendo junto a ti También estuviste tú con él, hasta que murió en el patíbulo y pasó de los brazos muertos de la cruz A los brazos vivos y amorosos de su madre Estuvo contigo en los años de tu soledad, santificando a su madre amadísima Para que llegara al cielo resplandeciente como el sol y blanca como la luna Contigo está y estará por toda la eternidad en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracias El Señor es contigo Andrés nos deja un mensaje para reflexionar a lo largo de este día Recordemos en este día las palabras de Jesús Yo estaré siempre con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo Leisa y Yasmín encienden una luz ante la imagen de María Y ofrecen una rosa como símbolo de nuestro amor y de nuestra vida Es otra la ternura, otra la dicha Porque tu corazón nos acaricia Y nos hace ver aquel que nos guía En cada ser eres refugio fiel amanecer